he tenido que encender la luz porque se ha nublado, se ha nublado y no se ve nada bienvenidos a otro vídeo de trenero, hoy se nos presenta una pequeña serie que os iré contando en el vídeo de el maquinista, el trenero o algo así, ya lo pondré en el vídeo o no se que hoy se nos presenta 4.49 el primer servicio que voy a hacer será de media distancia con destino eas térmico procedente de villapinos y haremos más de estos vídeos porque va a acabar gustando vale ahora sí que ya os dejo la intro, la nueva supuestamente, la vieja la he suprimido y ya nos veíamos después de la intro, un saludo chicos y nos vemos dentro del juego vamos a ello un saludo chicos y nos vemos en el próximo vídeo un saludo chicos y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo bueno, ya estamos aquí con las 4.49 se ve que esto es una pequeñita serie llamarla así, pequeñita porque es cada dos jueves o sea, un jueves hago charla y otro jueves haremos trains, ¿vale? ¿en qué consiste esta pequeña serie? es una serie que quiero hacer yo con vosotros también, vosotros también estáis en esta serie pequeña llamarlo así porque quiero que comenteis en los comentarios unidad, o sea, la serie que queréis ver por trains, hacéis nuestra ruta y me tenéis que comentar número de serie que queréis que haga yo, por ejemplo UT440 reformada, servicio cercanías y para en todas las estaciones lo que no voy a hacer y no voy a hacer caso a la gente que me diga de que saltate en las estaciones haz locuras descarrila explota el tren cosas así, yo las voy a descartar si hace falta, borros el comentario aunque sea de broma no son bromas, ¿vale? esta es mi serie entráis todos y la unidad que más salga y podamos hacer el siguiente jueves o sea, el siguiente, el otro jueves en trains porque es una pequeña serie que voy a hacer si sale más la 440 haremos 440 si sale más la 460 también haremos 470, ¿vale? ahora sí al menos metemos más novedades más cosas para trains trains y train simulator y open rails que está atento porque de open rails tengo que decir una cosa para este sábado, ¿vale? empezamos el viaje ¿vale? esto es un se llamaría viajes con trenero pero maquinista trenero o llamarlo así intentad buscarme también un título para esta serie también estáis vosotros vosotros suscriptores los que estáis detrás de esta pantalla también estáis vosotros y decidme qué unidad queréis para el siguiente viaje que voy a hacer en Villapinos Villapinos es la mejor ruta que he visto por sentidos hay muchas catenarias variación y se puede circular tranquilamente porque hay dos vías ¿vale? hay una vía que está inactiva pero bueno esa no no me furia mucho así que nos vamos a EAS térmico haciendo un media estancia con una 449 su servicio es Villapinos Santa Ana zona a paradero bueno es una estación de zona alternativa y la última EAS térmico la voy a meter por la vía 6 que es la más apartada que hay ¿vale? es en nuestro servicio de hoy en media estancia así que espero que os guste el viaje vamos a ello ahora estamos en aquí cargando y descargando bueno descarga poco ¿no? si es la primera estación que empezamos con un mes de estancia ¿vale? ya digo yo que que cambiamos las unidades mientras vosotros vais diciendo con los comentarios de este vídeo como primero así por primero verlo a ver si os acaba gustando ¿vale? vámonos vale 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 yo espero que se me escuche más a mí que no el tren ¿vale? a ver ¿qué pasa por aquí? vale vale ahora sí que sí acabo de tocar lo que es el tema del sonido del tren que está muy fuerte lo único que voy a hacer es bajar de aquí vale bajamos un poco porque si no me va a dejar sordo me está dejando sordo ¿vale? vale empezamos nuestro recorrido en medio de estancia o sea en medio de estancia no para en todas las estaciones sino para en las estaciones donde se puede adaptar el tren ¿vale? en Santa Ana se puede parar tranquilamente porque es una estación como la de Gerona amplia y larga así de larga ¿vale? quitamos porque están haciendo obras y que no se me cruce un obrero loco a intentar suicidarse ¿vale? os avisamos de que vamos a pasar ¿vale? esto es eh vía pinos esta ruta la he hecho ya dos veces en directo y veo que os ha acabado de gustar ¿vale? así que lo voy a hacer es lo siguiente eh bueno madre mía vale ok vale al principio aquí a 30 nos marca el marcador si hacemos así nos marca 30 ahora mismo vamos a 30 justo ni me lo pensaba que íbamos a 30 pero esto el control de velocidad me lo estoy asumiendo ya eh ajo también haremos o sea esta miniserie también podemos hacerla algún lunes si si por ejemplo ese de un jueves por ejemplo el jueves que viene tenemos la charla contra enero la 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 plazo para el miércoles o el martes si no tengo nada que hacer o sea nada que enseñar nada de eso e intentaré meterme en estas en estas pequeñas series que vamos a hacer donde vamos a participar todos o sea aquí participamos todos ¿vale? no quiero ver que ninguno se enfade porque no he hecho su unidad que ha dicho ¿vale? intentaré hacer todo la que digáis ¿vale? poco a poco empezamos con la 449 porque la he elegido yo básicamente porque es la mascota del canal no voy a coger me cojo una 447 no la 449 para que no tenga celos de mi ¿vale? ahora bien ahora se puede ir a 90 yo espero que todos participéis en esta en este pequeño digamos consultorio o o zonas de maquinistas ¿vale? si sabéis alguna unidad por ejemplo me vais a pedir seguro que el zibia el zibia me lo cogeré de luman 3d ¿vale? el luman 3d es básicamente el mejor zibia que he visto de trials si me pedís el zibia porque seguramente me lo voy a pedir otro me va a pedir la gota 50 otro que me va a pedir no sé qué yo intentaré sacar muchas unidades más para vosotras que por mí ¿vale? yo mira quisiera hacerme esta serie porque quiero iniciarme y realizarme a hacer mejores vídeos y trains también quiere salir un poco al canal ¿vale? vale silbatamos de que no no vamos a parar bueno tampoco tanto silbatos porque si no se nos van a enfadar los usuarios vale nosotros tenemos la señal en verde así que vamos a tirar vale próxima destinación en Santa Ana en Santa Ana sí que hay que parar vale así sabemos todo el mundo lo que lo que quiere hacer ¿vale? por ejemplo el zibia hace servicio de cercanías él sí que te va a parar en todas las estaciones de viapinos lo que quiero comentar también es eso de las vueltas ¿vale? solo serán idas de momento luego más adelante mientras se va a evolucionarnos esta pequeña serie seguramente queréis más y más y más y a lo mejor haremos idas y vueltas depende el viaje que tengamos que hacer ¿vale? si vamos en 252 y tenemos que hacer lo que llega a ser maniobras pues posiblemente que haya una vuelta ¿vale? porque el talgo tampoco es lo que uno piensa ¿vale? ahora mismo paramos en Santana tren con destino Barcelona Sants próxima parada Caldes de Malabella tren amb destinació Barcelona Sants propera parada Caldes de Malabella tren para Barcelona Sants next station Caldes de Malabella bueno estaba callado porque estaba intentando escuchar la megafonía me parece a mí que la megafonía poco se ha escuchado ¿eh? ahora sí que sí que ya entramos en Santa Ana vamos a una buena velocidad de detención rabia uno rabia uno vale cargamos descargamos bueno he visto un poco lo que es el vídeo a ver si se veía bien si todo tal y se ve bien ¿vale? se ve bien lo digo que he visto un poco lo que es la ventana para que se veiese a mí pero está nublado ¿vale? está nublado como aquí en Villa Pinos o sea la misma nube que está cruzando por encima de aquí se ve igual ¿vale? ahora mismo tenemos lo que es la R11 de Barcelona porque nos está yendo para la última estación de Villa Pinos y que pico de ojos vale ya hemos cargado hemos descargado vámonos ¿vale? empezamos otra vez el viajecito vale ya digo yo que ahora nos vamos a parar hasta la penúltima estación porque tenemos un servicio en media distancia lo he dicho más de una vez y what the fuck lo que me gustaría es ver trenes de frente también ¿no? así ver los que bajan ¿no? intentaré meter más trenes ¿vale? no solo la 449 subiendo porque es la primera que subía ¿vale? estas sesiones se hecha por mil a 100% y intentaré meter trenes que bajen de de lo que sea ¿vale? que bajen y otros que suban intentaré meter un poco más de presión a treneros ¿vale? mientras estamos en la máquina y cosas así y lo que voy a hacer es lo siguiente la siguiente unidad ¿vale? la 449 estará aún activa ¿vale? estará haciendo su línea su tal pero voy a poner más trenes así tendremos tendencia a tener señales en rojo o o o o algún obstáculo por medio por ejemplo mercancías o alguna cosilla y volará verlo ¿vale? este es el tema de la miniserie esta de maquinista el trenero no sé es es un título como decir viajes con trenero pero este es maquinista el trenero bueno vamos a dejarlo así y luego ya se cambiará automáticamente a la cuarta serie el cuarto capítulo cambiará así tenemos más series para poneros sobre trenes sobre hablando de trenes y cuando toque los minis directos pues también haremos en directo algún que otro viaje con con esto con esta seriecilla pequeña y nos acabará cantando veréis acabará vamos ponernos proyectada ¿vale? o sea tenemos viajes con trenero en train simulator viaje o sea el maquinista trenero por trains y ¿qué falta en open rails? ¿qué le falta a open rails? el open rails es un juego gratuito 100% gratuito donde te lo puedes descargar en la web sin tener necesidad de tener el microsoft train simulator ¿vale? es un train simulator de hace ya décadas el primer train simulator que salió antes del open bv y mi idea es la siguiente para este sábado tenemos el segundo evento de open rails ¿cómo se os ha quedado? haremos un segundo evento con suscriptores el mismo de 300 especial especial 300 suscriptores pero esta vez el segundo evento toca este sábado con más compañeros quiero animaros a a tener una cierta cantidad de de gente porque uno hará el FTC ¿vale? ya tengo compañero perfecto para hacerme FTC y los demás seremos cercanías regional o un medio de estancia hay mercancías también vale para tenerlo por medio y grabarlo son muchas cosas que quiero hacer para este sábado también intentar hacer el segundo evento planificarlo todo y el sábado para las 4 y media 5 haremos el directo de open rails clarísimamente ¿vale? no será solo con joke sino también tendremos más gente en sentido de que se lo han descargado para hacer eventos de open rails ¿vale? decidme en los comentarios o quien quiere se me ha ido la cabeza he parado en una estación donde no debía parar WTF te he costumbrado a parar en todas las estaciones ¿vale? no, no, no tengas en cuenta no tengas en cuenta ¿vale? ahora mismo lo que he dicho de open rails y eso es verdad ¿vale? este sábado tenemos el evento para tenerlos todos contentos ¿vale? en ese evento vamos hasta mucha gente mucha, mucha que digamos no tengo muy bien planificado pero lo planificaré entre hoy mañana y el sábado todos los que estén apuntados tienen que asistir a ese evento ¿vale? si surge alguna cosilla última hora intentadmelo avisar ¿vale? intentaremos avisarlo porque si no se nos cargula a todos ahora sí que tengo que atreverte tren con destino barcelona sanz próxima parada caldes de malabella tren amb destinación barcelona sanz propera parada caldes de malabella tren barcelona sanz barcelona sanz next station caldes de malabella pero lo del open rail será este sábado ¿vale? así lo he avisado con dos días de antelación hoy jueves mañana viernes y sábado será el evento ¿vale? quien quiera asistir que asista y si no pues que lo mire en directo también podría hacerlo mirarlo en directo hay una s tengo que silbatar si no silbato la refe me puede penalizar ¿vale? me puede penalizar diciendo de que no no he silbatado pero bueno o sea s tiene que estar ahí vale mientras cargamos descargamos desconecto la cámara vale ya nos han girado aquí hay que hablar no con CTC está todo bien todo tal como tiene que ser sí porque he visto la señal en negro a ver si va a pasar algo ah que hay prueba de bombilla vale ok estaba en verde ¿vale? y ya hay prueba de bombilla esa señal que acabamos de pasar vale ahora lo mismo que poco a poquito y vamos llegando hasta el punto de la vía 6 de EAS térmico ¿vale? posiblemente vaya cambiando de rutas también pero la más estable más estable más estable y que está muy que muy bien es esta ruta ¿vale? de momento lo dejamos en EAS térmico vía 6 está en vuestras manos si queréis que continúe toda esta serie tan guapa que acabo de iniciar ¿vale? vamos girando a 30 ¿vale? no penséis que voy aquí a 80 ni mucho menos como todos los trenes tienen cabina puedo hacerlo ¿vale? todos los trenes tienen cabina si no tienen cabina van a ver en rayo ¿vale? los que no tienen cabina los meto por Iberia interior y va que chuta ¿vale? ahora mismo no sé si ponemos música épica porque iría muy flojo ¿vale? no sé si os he puesto música así por encima pero no sé vamos a ver por favor ¿qué es esto? es que ahora cada día por las tardes aquí se lía a nublarse y joden la grabación o joden la webcam para que no me grabe bien ¿vale? o sea el lunes de putis sin mader pero hoy jueves es mal ¿eh? y mañana va hasta peor ya veréis fijaos si aún tenemos la la 4.48 y preparada del directo último que hicimos vale el maquinista la ha vuelto a dejar al mismo sitio o quiere salir no sé vamos en flechado nosotros giramos esta aguja de aquí esta aguja está para la izquierda ahora mismo y esa 4.48 va a salir en breve no sé si va a salir yo lo dejo la 4.48 en su sitio y y y nada ahora ya pues cargaremos o sea ya es solo descargar porque esta esta media distancia descansa aquí la línea termina aquí vale en las líneas en la vía 6 de EAS térmico vale ahí vamos mucho me pedí la charla contra trenero ya es una serie mítica en el canal también pero claro luego queréis mucho más cosas muchas series que tengo yo pensadas vale la serie esta nueva se llamará trenero el maquinista llamadlo así llamadlo como queráis ojo se cambia de nombre ahora mismo frenamos aquí con la 449 y no tenga nadie ahí no voy a estrellarme como el maquinista pobre con 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 el cibia con la autopera vale ya lo paro antes con la 449 hay que cuidarla bien porque será eh futuramente será nuestra eso pues vale eh aquí la dejo ok echamos una foto vale ok no está por el steam por eso no suena el pickling os acordáis de de foxy vale cuantos likes pides por este maravilloso vídeo principio de una serie 20 likes vale pide 20 likes si llegamos a esa cifra que pasa vale me dice de que son 20 likes y si llegamos a 20 likes y superamos a esos 20 likes haremos otros otros vídeos de estos de el maquinista y nada un saludo y nos vemos mañana con más adiós no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.